El Centro Histórico de Villahermosa comprende aproximadamente 143 hectáreas y se constituye por lo que fuera la ciudad colonial con su centro y sus barrios. Entre sus edificaciones con valor histórico se encuentra el Palacio de Gobierno, de estilo neoclásico que fue inaugurado en 1894. La Iglesia de la Concepción, ubicada frente a la Plaza de Armas, es una de las más antiguas de la ciudad y fue inaugurada el 8 de diciembre de 1800. Otra de las arquitecturas que resalta en la ciudad es el edificio del Banco Nacional de México, que fue construido entre 1850 y 1855 y que por algún tiempo fue sede del Poder Ejecutivo del Estado. La Iglesia de la Santa Cruz, construida en 1870, pero entre 1930 y 1935 fue derribada y se volvió a construir y recientemente fue remodelada. El Instituto Juárez de Estilo Neoclásico fue la primera institución de estudios superiores en Tabasco. La Casa de los Azulejos fue construida en 1889, de estilo ecléctico y que actualmente alberga al Museo de Historia de Tabasco. El Parque Juárez está ubicado en el corazón del Centro Histórico y es el punto de encuentro de las familias tabasqueñas, inaugurado el 16 de septiembre de 1904. Entre otras edificaciones importantes se encuentra el mirador La Torre del Caballero, que se encuentra en Plaza de Armas. El Parque Museo La Venta, que es un museo al aire libre que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura olmeca. El Parque Tomás Garrido Canabal es uno de los parques más famosos y emblemáticos de la capital, localizado en una de las márgenes de la Laguna de las ilusiones. El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con su colección arqueológica que consta de 10.000 piezas, es considerado el segundo más importante del país. El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa fue inaugurado el 27 de diciembre de 1988 y tiene como objetivo hacer conciencia en la importancia de la conservación de las riquezas naturales. La Catedral del Señor de Tabasco. En el extremo poniente de lo que fuera el barrio de Esquípula, se encuentra la Catedral del Señor de Tabasco, situada en la parte más alta de la Loma. Su construcción es de estilo ecléctico, debido a que mezcla elementos neoclásicos y barrocos. En la fachada, sus torres se levantan a una altura de 75 metros, por lo que son visibles desde cualquier punto de la ciudad. Actualmente, la ciudad se destaca como un centro de negocios y administración de la industria petrolera y del sureste de México.